Lo siento, yo no hablo de su idioma, pero canto, estando aquí en ti. La gracia del sueño, la suave por mucho, en tu sospera. Como un día en la vida, si en los ojos negros, ¿me quieres mirar? Si el tribo amado de tu vida es como un cordón. La gracia del sueño, la suave por mucho, en tu sospera. La gracia del sueño, la suave por mucho, en tu sospera. La gracia del sueño, la suave por mucho, en tu sospera. La gracia del sueño, la gracia del sueño, la suave por mucho, en tu sospera. No hay cuenta de la hambre que no tende mi Si, chichi Mi longa parico tarde, mi longa sentimental Otro sé que ya han durado, yo no lo he intentado Yo no asistigo de golpe, nunca dije por qué Si, chichi, no pensando sobre traición de mujer Para no, para que rente mucho, para no Para el suertamiento, para no Para mirar a grabar los monjes, a vender ayer A ver, con las mismas trucas, a ver No puede creer, no es Que provoca herida, perjetiva A su vida 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 A cansado A su vida A su vida Te verás que todo es mentira, te verás que nada estamos como una reporta. ¡Gira! ¡Gira! Lo que te quiere es la vida, aunque te muero tu dolor. Vuelta a ti, carayuna, y ahora más. ¡Gira! ¡Gira, chica! ... con vasos de jojo de plena y nos cantar su canción. La canción dulce, sentida, aleculo, aleculo, su chip. Cuando el silencio reinaba, era el viejo casero Lentan que fue, la piba te daba mal La flor de barrioche, quemaba fallador Solo para ella cantar el amor Oh, al fin de su bandana, en otro amor Por aquella mujer, la solera el corazón Tenta un ramo asentado Y un farrola en los fríos llovió Bajoso de mi luz, morir los dos En mi cansablemente, mi mamá y mi dolor Piedra nadie concedía, sin dolor, chororada Me encanta la regaza, pero solo mi corazón Por la risa en la pendiente, solita Yo así, yo me quiero confesar Y aquella boca me envía, el amor que me ofrecía Y a los dos ojos rojos, no ha olvidado siempre más Piedra, para mí la vida espera Como un sol de primavera, y esperanza y pasión Sabía, que era el mundo lo que había Y a los dos ojalá, y esperanza y pasión Y a los dos ojalá, y esperanza y pasión La verdad, ¿no, no, 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 no? Y mi amor, la verdad, ¿no? Y el amor que me ofrecía Y quiero un galón de amor